El próximo sábado 25 de diciembre, la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón no recolectará los residuos sólidos en los sectores del Cañaveral, el Centro de Atención Institucional Antonio Bacía de Paz, el sector Poliliceo Fernando Bolio, el sector también de la Junta de Pacuar y Barrio La Trinidad, para que lo tengan muy en cuenta los vecinos debido a que es feriado. Por ello, se les indica que se les estará recolectando los desechos a partir del próximo lunes 27 de diciembre a partir de las 6 de la mañana. Así que es importante esta información que hace ver la municipalidad en torno al servicio que se estará brindando el próximo sábado debido a que se suspende al feriado por Navidad y se estará realizando el proceso hasta el próximo lunes.